hola les traigo un nuevo vídeo es un tutorial de cómo hacer unas pinchas o unas diademas de tela completamente recicladas y lo digo recicladas porque estoy utilizando telas que son que ya no uso y que me han quedado pedacitos esta manualidad la hicimos en mi grupo entonces se las quiero compartir son muy fáciles de hacer pueden ser para sus niñas o para ustedes mismas inclusive van de moda la tendencia regresa así que es muy fácil de hacer a veces tenemos telas y las podemos utilizar esta fue de gamusa y le puse un poquito de un collar que yo tenía también lo utilicé es completamente reciclado lo único que compré fue el elástico y esa también es tela tela de una blusa tiene todavía un color muy bonito y se puede aprovechar cuestan yo creo como dos o tres dólares en el mercado y es mejor hacerlas les voy a mostrar a compartir cómo es que se hace tal vez algunas ya lo sepan hacer pero para las que no les comparto lo que vamos a necesitar es tela aquí es tengo un poquito de tela esto es raso entonces aquí también tengo tela esto era una blusa y como se fue a la basura bueno le corte un pedacito es completamente estrés y eso nos va a ayudar pero ahorita nos vamos a enfocar en esta de raso que es un color que me gusta mucho y lo que vamos a necesitar de material son estos cordoncitos metálicos los hay en dorado y los hay en color plateado este no se estrés simplemente es duro pero este es elástico podemos poner si no queremos esto o no lo encuentran pueden utilizar este tipo de listón metálico es un listón bien bien finito y tienen las orillas metal también pueden hacerlo con esto y si no también este tipo de listones que ya vienen decorados pueden utilizar la cosa es hay que ser ingeniosa las unas tijeras el elástico este tipo de elástico en este tamaño silicón frío una aguja con con hilo una aguja normal de coser listón en este caso yo puse gamusa que también era reciclada y como se me terminó voy a poner un poco de listón para los amarres una cinta métrica cualquiera que tengan a la mano y bueno vamos a empezar esta es una manualidad muy bonita muy fácil de hacer y si se lo hacen a sus niñas van a quedar encantadas primeramente vamos a recortar las telitas más o menos con tres inches que son tres pulgadas miren son tres pulgadas por 13 de largo 13 13 pulgadas entonces lo que vamos a hacer va a ser muy fácil si ven que hay una tela que se le está saliendo bastante la con este caso esto los hilitos bueno para evitar eso vamos a doblar aquí vamos a doblar acá y vamos a doblar para la mitad nos va a doblar nos va a quedar esto una vez que ya está esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a doblar y le vamos a dar unas puntadas dependiendo dependiendo el ancho van a ser las las tiritas las tiritas las tiritas que ustedes van a recortar en este caso yo solamente voy a utilizar dos tiras y hilvanamos vamos a hilvanar y le vamos a doblar y le vamos a dar otra pasadita para que esté bien fija y no se nos vaya a romper con el uso es solamente para asegurar el trabajo que vamos a hacer una vez que está así reservamos y vamos a utilizar algo con que sujetarlo en este caso voy a poner por ejemplo voy a poner voy a poner mi pegamento porque lo que yo necesito es que esto quede bien dobladito bien sujeto pueden utilizar también una tablita de esas que traen un clip y con eso se les va a sujetar podemos utilizar podemos utilizar este tipo de de tablita para poder tiene unos clips aquí y nos puede ayudar a que no se muevan yo ya avancé y di unas pequeñas puntaditas aquí se puede notar di las puntaditas aquí para que la tela no se siga deshilando y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente vamos a sujetar esto aquí y el otro trocito de tela también recuerden que deben de coserle todo del mismo lado pero el otro tiene que quedar en sentido contrario para que así no quede o se note algo vamos a medir la cintita en este caso le voy a poner dorada y a medida de que no le recorten simplemente ya que no necesiten más cortan porque a veces puede quedar un poquito de más o sobrar lo vamos a meter en medio de la tela y esto lo aguantamos aquí ya que está bien sujeto vamos a trabajar con ello y vamos a hacer una trenza de dos entonces vamos a hacer esto empezamos con el hilo dorado por encima el cordoncito y esto es lo que vamos a hacer si se ve yo creo que aquí se nota mejor entonces esto lo pasamos para acá y seguimos trenzando siempre dejando que nuestro hilo dorado quede para la parte hacia arriba no jale mucho ni apriete mucho por eso es bueno trabajar con telas que son stretch porque es mucho mejor miren así nos va quedando y volvemos trenzando trenzando aquí nos quedó el hilo por abajo entonces lo pasamos por arriba siempre recuérdense que el cordoncito tiene que quedar por arriba porque va a ser lo que nos va a dar ese look que queremos y nuevamente hasta terminar una vez que ya hemos terminado nos va a quedar algo así y vamos a recortar el listón y el exceso de tela que nos haya sobrado y así es como nos va a quedar aquí viene la parte que es más interesante y un poquito complicada tal vez porque dependiendo las vueltas que le demos vamos a necesitar el grueso aquí entonces muchas telas quedan demasiado gruesa lo que pueden hacer antes de pegarle es con un martillo pegarle un poquito a la tela y la tela se va a hacer como flaquita bueno vamos a poner un poco de hilo o si es piel también con la piel la gamusa se hace eso vamos a poner un poco de pegamento aquí si quieren coserlo para que les quede más que aguante más lo pueden hacer le pueden dar unas puntadas pero yo lo voy a hacer así y le vamos a empezar a a pegar la tela con el listón y vamos a utilizar el elástico yo le pongo negro porque con blanco se ve un poquito no muy agradable le vamos a poner el elástico en medio de entre las dos telas para aprovechar el pegamento yo les recomiendo que le den unas puntadas al elástico junto a la tela yo lo hago así le doy unas puntadas pero para que no se haga muy largo el vídeo solamente lo voy a hacer así esto lo ponemos por la parte de abajo al empezar siempre una manualidad y empezamos a dar vueltas pero jalando perfectamente y apretando una vez ya podemos cortarle el exceso de de cualquier material y volvemos a aplicar un poquito de pegamento para que quede así así nos va a quedar el amarre ya de ahí vamos a medir cuánto lo que queremos de de largo en este caso yo las he hecho de si de nueve inches nueve pulgadas entonces vamos a medir nueve pulgadas de elástico sin jalarle el elástico las nueve pulgadas y es dependiendo también el tamaño de cabeza que tenga la persona o la cantidad de pelo eso va a depender mucho y hacemos lo mismo con el otro lado yo lo voy a hacer y regreso ahora y aquí empieza el elástico como les digo antes de pegar denle varias puntaditas yo lo hice rápido porque así hizo largo el vídeo y así nos queda de chulo este tipo de trenzado eh queda así de este tamaño pero el elástico como les digo ayuda no lastima porque el elástico es muy delgado y no se nota cuando uno lo lleva puesto pueden ponerle aquí unas perlitas para que quede bien bien vitan vitanji eh con ese estilo chic y va a ver muy juvenil es un color muy bonito no tiren sus telas pueden reciclarlas y hacer esto para sus nenas o para ustedes como les digo pueden escoger colores de telas bien finitas solamente de dos estas las hice más delgaditas pero esta la quise hacer un poco así más gruesa pueden hacerla como les digo con gamusa es su opción no tiren sus telas todo se puede reciclar y ahorramos dinero espero que les haya gustado denle like si les gustó dejen un comentario y gracias como siempre por verme espero que les haya servido fue de rápido yo no soy profesional pero me gusta que lo que yo hago compartirlo